Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de esta maravillosa planta llamada chilca de campo. La chilca de campo se cultiva principalmente para los productores apícolas. Por su generosa floración y la curiosa atracción superior que ejerce sobre los animales polinizadores. Estos se aglomeran en ella aunque haya cerca otras plantas en floración. Esto la convierte en una interesante opción también para los amantes de la fauna silvestre. Entre sus visitantes destacan por su belleza los colibrís, las mariposas. Se conoce también por chilca a otra especie de la misma familia la cual tiene efectos muy diferentes y es utilizada como repelente de insectos. Esta planta medicinal se produce por la semilla en suelos secos, flores, principios de verano. Hasta principios del otoño se necesita mucho sol y poco riego pues alcanza los dos metros de altura y el metro de ancho por lo que no se recomienda para departamentos. Por eso es importante saber en donde podemos cultivar esta planta porque para ello necesitemos o necesitamos un espacio adecuado para que no se nos muera. Recordemos que todas las plantas son importantes para nuestra salud. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós sino un hasta pronto.